Muy buenas a todos sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videito después de mucho mucho tiempo vengo trayéndoles un nuevo video después de mil años y no sé cómo se está escuchando mi voz aún sigo resfriado bueno estaba con toda la gripe estaba sumamente mal estuve como dos tres días con fiebre y bueno ya pasaron como cinco días de que no hago vídeo y estamos acá nuevamente trayéndoles otro videito en esta oportunidad pues tenemos acá carrera de clanes terminal lastimosamente en nuestra posición fue la octava lastimosamente aunque pues hicimos 5 millones de puntos creo que nada mal aquí pues el mpv fue nuestro bro sad boy cada vez va cambiando el mpv no quedan los mismos y bueno bueno vamos a ver qué tal se va este videito desde el día de hoy ya que no sabía de qué grabar la verdad pero aquí estamos aquí estamos muchachos vamos a alejar un poco la pantalla ya ni bien comenzamos a grabar ya tenemos el perro de fondo ladrando muy bien y tenemos creo que un evento de tartamanía yo ni sabía ni sabía qué eventos teníamos porque la verdad estoy sumamente perdido no sé qué cojones tengamos por el momento ya que como estaba enfermo pues creo que me perdió un par de cosas y también pues en el evento de clan a pesar de estar enfermo a pesar de no estar bien he estado haciendo mis puntos muchachos debe estado haciendo mis puntos nada me ha detenido he jugado lo más que he podido y bueno acá mira el veros hizo 304 puntos y bueno es bastantes bastantes puntos pero acá el tema es cuántos puntos me hice yo me hice 134 mil puntos muchachos me hice bastantes bastantes puntos y ahora ahora quiero ver quiénes lo han hecho sus 60k de puntos yo he estado mal y aún así he podido hacer mis puntos así que vamos a eliminar a los que realmente no apoyen por acá veo que he vuelto a aceptar a alguien que no había aportado nada y bueno bueno en el vídeo anterior que he subido de eliminando gente del evento del clan pues he visto a varios ardidos ahí diciendo que cómo puedo yo hacer puntos y no tengo tiempo trabajo 12 horas que no sé qué yo también trabajo encima trabajo turno noche y aún así me hago mis puntos aún así me hago mis puntos muchachos madre mía el perro que no se calla no se cae el perro es justo ahora que quiero grabar empezó a ladrar como que se ponen de acuerdo creo que los los perros de la cuadra del del barrio para que se pongan a ladrar creo que se ponen de acuerdo miren tengo aquí para eliminar a varios sea varios absolutamente varios vamos a contar cuántos son ya voy eliminando creo que como 4 y vamos a ver cuántos más hay para eliminar quiero bajar un poquito el micrófono creo que lo tengo muy muy pegado mi cara la verdad a ver a partir de acá del señor ducman 1 2 3 4 5 más aparte de los que ya eliminado a ver creo que esto les voy a perdonar ya les voy a perdonar pero si a los que se quedaron en cero por lastimosamente ahí va acá aunque no hay recetas completadas uno creo que yo es una es una burla que se hayan hecho solo un poco de recetas nada más bien solo una receta una fucking receta nada más pero misión es completa así creo que han hecho bastante bueno no la vamos a perdonar por esta vez para que no piensen también que soy malo que ando eliminando a la gente ahí solo por eliminar pero bueno para el próximo evento de clan si ya perfectamente saben que tienen que hacer sus 60 acá de puntos y si no lo hacen pues lastimosamente si serán eliminados ya no habrá perdón no habrá piedad pero que lo tenga ya bastante en mente y no me vengan con que no me has avisado bro que eres malo que no sé qué ya no habrá perdón madre mía y vienen la suerte otras me dan el dragón de luna de la luna nuevamente ya repetido que pues ya ya lo tengo así que también ya terminé el pase maestro como pueden ver por aquí voy 9 mil 240 puntos y bueno por eso es que también tengo una cantidad un poquito elevada de de gemitas 400 gemitas los voy a estar ahorrando para el próximo evento ancestral que saldrá pues de aquí me imagino en un par de semanas ya no se estarán trayendo información del nuevo evento primero vamos a tener pues que acabar el evento de halloween que va a salir pues la otra semana y por acá tenemos un evento perdón evento madre mía aunque soy un poco mal y van aunque normalmente si esté mal o bien siempre siempre le acabo hablando y por acá tenemos un evento de tartamania muchachos tenemos aquí el dragoncito de circo un dragón que ya tengo y yo este evento lo voy a jugar más que todo más que todo bueno de hecho la verdad la verdad sinceramente me da igual este evento sería pues nada más por estos por estas 25 gemas y quizás por estos 10 tickets de encantamiento 10 pases de encantamiento después después la verdad me da igual eh la verdad me da igual o sea no le veo la importancia eh han bajado el coste me parece han bajado el coste a ver ahora 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 aquí me sale 5 gemas me sale 5 gemas no tengo ninguna receta a ver si le doy a este a reclamar no no amigo sigue costando sigue costando 30 yo me estaba alegrando pensando que han bajado el coste pero no sigue costando igual no ha cambiado de nada por acá también tenemos cría relámpago para sacar nuevamente al dragón de hechicero en caso de que no lo hayan sacado aquí me dice que ya tengo al dragoncito lo vamos a buscar y está acá incluso lo tengo a nivel 39 vamos a recoger el oro que tengo por aquí y bueno muchachos bueno a ver por acá vamos a reclamar tal vez me toque 14 gemitas espero que me toquen por aquí 14 gemas madre mía que el internet he estado teniendo problemas aparentemente con el internet no tengo muy buen internet últimamente se me ha pegado ahí se me ha quedado congelado el juego pero bueno ya volvió lo bueno es que ya volvió pero lo malo es que no me dieron ninguna fucking gema aquí me he conseguido 28 gemas 14 14 y desde ahí no me vuelve a tocar gemitas no me vuelve a tocar a tocar gemitas esto del gran recompensa semanal yo creo que deberían activar lo semanal por eso dice semanal no pero no lo activan yo que sepa en todo lo que llevo jugando de román y el ayes desde que hicieron esa actualización de las ruinas y todo eso solo lo activaron una vez nada más de ahí hasta la fecha no veo que lo hayan vuelto a activar la verdad no sé a qué se deba no lo sé pero bueno chicos bueno gracias a dios ya me encuentro un poco recuperado tuve que ir al al seguro y todo eso a ponerme ampolla porque me había seguro con fiebre súper mal súper mal estaba tirado en cama ahí y aún así con las justas con mis últimos alientos que tenía pues me ponía a jugar lo poco que podía no dejaba el vicio de jugar drawmania legends y aún le seguía dando ahí a pesar de estar enfermo muchachos a pesar de estar enfermo y bien vamos a pasar a hacer las batallitas de la campaña de grabados ya que también pues tenemos la nueva campaña de grabados todo esto no hay grabado pues porque ya saben estuve enfermo se los avisé también por la pestaña comunidad para los que pues no están enterados por ahí también estoy compartiendo algunas cositas que no comparto o que no puedo compartir por acá por youtube o bueno bueno lo compartí por youtube también para eso para eso quisiera pedirles que me sigan por cómo se llama por facebook también ahí para poder este subir historias y todo eso para que estén más más enterados de cualquier cosa que vaya a pasar del motivo por que él no suba vídeo etc etc muy bien voy a buscar por aquí los saluditos voy a bajar hasta el último la verdad del último vídeo que subí me sale acá que fue hace cinco días y bueno subir también minecraft subí un rato de minecraft ahí no se voy a ver si hoy día no me da la flojera de subir o quién sabe no quién sabe quién sabe ya voy a ver si subo dos vídeos el día de hoy si ven dos vídeos es porque no me dio flojera y bueno ahí lo tendrán el primer saludo es para clever orellana para maría betsy para jesús choque para jose manuel para jorge martínez para jose sandoval para alexis mateo para yesenia olguín para mateo anco gamer para king ff uno de los miembros del canal para luzmila arangón otro de los miembros del canal muchas gracias por ese apoyo monetario para coto 360 para nasa 11 71 para oscar ubio mallorca para valentino suárez para neymar matías para brian martínez otro de los miembros del canal muchas gracias pero por ese apoyo para axel calé para jorgito ff para rené francisco rené o rené no sé la verdad para gael navarro para andrea leal para a ver a ver a ver para sarquiel dreyer para petra leiton y para pedro morales se preguntarán harvin porque te tardas tanto en leer los comentarios hasta ahora no puedo comprarme lentes porque me he quedado pobre y no puedo comprarme los lentes para poder ver bien así que por eso es que me demora un poquito también en leer madre mía la garganta me está volviendo a picar pero no volverme enfermar porque aún sigo tomando pastillas y aún no me he sanado del todo ya no me da fiebre ni nada de eso pero aún estoy todavía con el malestar de la de la garganta mi voz aún no está como debería estar pero bueno pero bueno aún estamos aquí trayendo los videitos porque bueno yo ya sentía ya sentía que era hora de que venga trayéndoles otro vídeo para el canal y estamos acá pues muchachos estamos acá nuevamente trayéndoles otro videito a ver vamos a ver vamos a enviar regalo a los compas vamos a enviar una cantidad regular madre mía a ver por acá reclamamos bueno de eso lo vamos a hacer después madre me dieron ganas de toser tuve que silenciar un ratito el micrófono ay hoy estamos viernes no hoy estamos viernes y tenemos por aquí las ofertas del chino pelo todo parece que la semana pasada que tuvimos se equivocaron porque nos dieron ofertas bastante bastante buenas este reliquio de eclosión pues lo llevo a toda leche ya que bueno a la final es sirve bastante esencia de furia de dragón también también termina sirviendo bastante bien después lo resto lo resto la verdad no vale la pena gastar ni 10 centavos en esto a ver a ver tengo un dilema tengo un dilema tengo 435 gemas si vengo a dragones y hago por aquí jefe aparentemente bueno no es que aparentemente ahora ahora mismo puedo comprarme otro dragón de jefe un dragón jefe la verdad puedo comprarme un dragón de jefe para ponerlo acá y así generar ya un 30% más de oro pero son 350 gemas me quedaría pues con 100 y tantos me quedaría con 100 y tantos la verdad y ahora que lo estoy pensando voy a ver si es que aquí la mazmorra eterna está un hábitat jefe para comprarlo barato y miren parece que el destino si quiere tengo 780 y lo puedo hacer esto normalmente cuesta 50 gemas y lo puedo hacer aparentemente el título de mi vídeo acaba de cambiar de hecho ya va a tener título y lo vamos a adquirir cojones lo vamos a dar a aceptar ahorita vamos a jugar la mazmorra eterna no se preocupen porque bueno se merecen un vídeo un tantito extenso vengo por aquí aquí también apenas estoy aumentando en las cositas a ver vamos a darle a colocar y como es un hábitat jefe lo quiero poner por aquí ahí está demora un minuto demora un minuto ahora lo que yo me pregunto es que si adquiero el dragón de jefe no sé si es instantáneo o demora de hecho me hacen falta más dragones jefe la verdad de la verdad las cosas como son así que lo voy a adquirir el vídeo acaba de cambiar criadero lleno tu huevo de dragón está en tu inventario mejor el criadero si quieres tener más es madre mía y yo pensé yo pensaba pensaba pero aparentemente pensé mal qué me iba a quedar con 100 gemas me quedé con 60 quede como un payaso la verdad a ver el ron de hoja bueno tengo aquí para omitir esto si voy a gastar el tiempo de reducción pues que sea el que me omita casi las 8 horas para no gastarme ahí por las puras vengo por aquí a huevacos y cuánto demora esto es instantáneo la verdad es es instantáneo si ahí está jefe jefe rareza qué nombre tiene de hecho no sé qué nombre tiene este dragón y es el huevo es como tal no o sea no se diferencia los huevitos de los dragones jefe la verdad no no se diferencia en nada de hecho me desaparece de aquí de los dragones que no puedo comprar todavía lo demás ya cuesta demasiado o sea te siguen dando el 10% más de oro pero sigue costando bastante con esto quiere decir que va a aumentar rareza ese será su nombre lo vamos a dar en colocar de hecho puedo ponerlo por aquí pero o sea lo voy a colocar no aún no puedo no puedo lo voy a dar a cancelar cosa que ahí está ahí está habitan capacidad nivel 1 de hecho lo puedo mejorar eh puedo poner hasta 2 dragoncitos eso va a ser más adelante quizás pero por el momento no por el momento no le vamos a dar en colocar ahí está y ahí aumenta a ver si me sale la animación cojones ahí como que se tardó un poquito no sé si sea su nombre rareza tal como aparece ahí información del jefe atlas ese es el nombre de este pelotudo rareza acierto ese es el nombre con compra bueno aquí ya ya tengo el título para mi vídeo le damos en aceptar ahí está generó un 10% más ahora si hago clic en mis dragoncitos si hago clic me dirá que generó un 30% más sí más 30% bonus de jefe ahora o sea aumente un 10% más y si me logro tener las gemas necesarias voy a adquirirme otro jefe hasta tener un 40 o un 50% más de orito vaya 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 es algo que realmente te ayuda o sea un 10% más aparte de ya tener el vip y aparte de tener el vip y que pues si hacemos clic por aquí en el vip y capacidad de oro de los hábitats ya tengo un 20% más ahora tengo un 50% más un 50% más imagínense cuando viene el frenesí de oro todo eso incrementa muchachos todo eso incrementa el dragoncito de acá que tenemos pues en como premio de la una morra sin fondo el dragón de axolot axolot o ajolote creo que lo llaman los los mexicanos los de méxico ya lo tengo como pueden ver ahí que ya lo ya tienes ese dragoncito pelotudo y bueno ya la verdad no tiene tanta importancia cuánta comida tengo todo esto tengo 3,24 millones y puedo subir de nivel a mi dragoncito al menos a nivel 48 estoy 100% seguro que voy a poderlo subir a nivel 49 todavía todavía para nivel 49 todavía me falta y bueno nada mal nada mal nada mal de mi vídeo acaba de cambiar el título y se acabé de cambiar el título de videito aún estaba con las dudas de qué título pongo mi vídeo estaba diciendo qué título le pongo y bueno ahora va a ser comprando al dragoncito de rareza el dragón jefe de rareza y está voy a tratar de buscar el icono de jefe que sale por ahí o no sé ya ver cómo haré mi miniatura la verdad aún aún todavía no no estoy muy seguro dije que iba a jugar a la mazmorra sin fondo pero quiero conseguir la comida necesaria para poder llevar al nivel 49 a mi dragón citó de ato va a ir subiendo de nivel a pocos chicos a pocos va a ir subiendo el perro el perro que no se calla la verdad ese perro me estresa tengo perro pero mi perro no es así aunque últimamente también se está volviendo igual muy bien nivel 49 nuestro dragón citó de ato reclamamos esto por aquí a ver vamos esto vamos a hacerlo ahora y vamos a comenzar la reyes ahora ya si ya me sale aquí el dragón citó de actor pero pero no lo voy a usar porque voy a usar pues mis dragones más mamá hicimos para realizar las batallas a ver qué me dice por aquí dentro de un solo golpe salvo que lo vamos a hacer justo ahoga ahí está ahí está perfecto muy bien a ver qué más realiza 16 ataques débiles esto lo que me molesta la verdad realizar ataques débiles la verdad es lo que me me enfruta encima me silencia mis grabados los hijos de su fruta mouser pero bueno así estoy haciendo bastante daño en más daño que tu ex muchacho a ver cómo tú vas a revivir nuevamente así que te ataco a ti ahí está nos damos un poquito más de plus venga chepa acá ahí está chicos ahí está me siento bien haciendo vídeo después de un buen buen tiempo después de prácticamente una semana de vacaciones de no ser un vídeo no es porque no quisiera pero qué se puede hacer les debía un directito y les vuelvo a deber otro porque bueno me enfermé no pensaba enfermar me el día sábado cuando me levanté para ir a trabajar y ya me ardía la garganta y dije cojones me voy a enfermar y ya para el domingo ya amanecí hecho miércoles ya estaba en cama no quería levantarme no pues no pues lunes peor el lunes ya estaba con fiebre empecé la empezó la fiebre el rato que iba a ir a trabajar aunque no me crean me levanté con fiebre ya que habrá sido eso a las siete por lo menos yo entro a trabajar a las nueve y dije mejor hago el esfuerzo de ir a trabajar y cosas que me regresen de ahí a mi casa pero la fiebre se me alzó fatal se me levantó terrible que ya no puede levantarme de mi cama y me tuve que quedar ahí y bueno al día siguiente o sea había tomado pastilla y en la en la noche al día siguiente amaneció un poco mejor dije bueno ya está ahora sí ya ya puedo continuar aunque aún estaba todavía con la tos la gripe todo eso mi nariz parecía un grifo de agua no dejaba de salir los mocos aunque suene asqueroso pero así fue y bueno me volvió a levantar a la fiebre eso de las 11 de la mañana y bueno dije hasta voy a esperar un rato que se me pase la fiebre para irme al seguro y eso y lo que hice fue irme al trabajo a informarnos que no pudiera el trabajo por temas de que estoy mal estuve mal y me dijeron bro tienes que irte al seguro tienes que hacerte revisar y ya depende de lo que te digan pues vienes y todo quiere me aseguro me hicieron la prueba del kobe por los síntomas que tenía pues me dijeron chico vas a tener que pasar por kobe hicieron la prueba rápida de eso con el isopao te mete una especie de isopo hasta el cerebro que es sumado sumamente incómodo super incómodo y bueno tuve que esperar un buen rato estaba con fiebre esperando ahí y me dijeron que salió negativo gracias a dios madre mía todos los ratos aunque yo sé que va a morir probar y me dijeron salió negativo lo que pasa es que tienes un virus fuerte por eso es que estás así ese rato me pusieron dos ampollas una ampolla que duele como la miércoles primera vez en mi fruta vida había sentido tanto dolor con una ampolla y dolía fatal de sampo dolía fatal bueno al día siguiente ya para el miércoles ya amaneció un poco mejor aún seguía mal de la nariz la garganta y todo eso así que por eso no puede hacer vídeos ayer jueves ya estaba ya se puede decir ya un poco más tranquilo ya normal y el día de hoy pues ya para hoy viernes ya ya estoy así como soy o sea tampoco bien ni tampoco mal pero ya al menos se puede decir cómo se diría que una jerga en perú ya pasó piola ya al menos ya ya estoy acá pues no yo ya puedo hablar al menos ya puedo hablar un poco tranquilo pero tampoco bien bien tampoco como quisiera realmente pero bueno las cosas pasan por algo muchachos me enferme ya me sane no del todo pero aún sigo tomando las pastillas todavía madre mía que se me está haciendo largo esto se me está haciendo largo creo que ya voy a dar por culminado estas batallitas ya no voy a seguir peli peli ya murió mi dragón de molín no me queda de otra de hecho hay que también debería haberlo subido de nivel ya que es un dragón bastante bueno es bastante bueno como están de nivel bajo pues por eso es que no puede hacer mucho daño mi dragón si todo ese es el motivo no es que sea malo el pelotudo este encima que tiene tormenta madre mía ya matenlo de una vez para que no dije crías vamos a abandonar esto vamos a explorar tal vez me encuentro algo bueno por aquí sería bueno que me tope 100 gemas para recuperar esas 350 gemas que me he gastado creo que costaba 350 costaba más creo creo que fue toma recopárate una gemita me dice cojones peor que nada es peor que nada una gemita a veces yo quiero 100 no 1 que voy a hacer con una gema cojones y miren menuda merda me están dando menuda merda fichas de mazmorra eso sí estoy consiguiendo dije que también iba a jugar la mazmorra y hasta el día de hoy no la estoy jugando ya estamos viernes y si no grabo vídeo no vuelvo a jugar si es que no grabo vídeo no hubiera vuelto a jugar la mazmorra se dan cuenta así de pelotudo estoy ya que según yo iba a conseguir fichas de mazmorra para desbloquear las islas bla 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 y nada muchachos nada que juego la mazmorra nada de nada algunos que se tienen incluso vídeo un bro creo que era de las gamer que se sobrepasó aquí tenía como 15 mil fichas de de mazmorra y yo no llego de los mil la vez que llegué a los mil lo gasté en una comprándome al dragoncito de robot creo que se llamaba no recuerdo el nombre de ese dragón citó pero lo gasté en un 2 x 3 lo gasté un 2 x 3 aunque el bueno también ya pues está un nivel sumamente alto está el nivel máximo sus dragones están nivel 120 y bueno el bro está mamadísima comparación de lo que estoy yo muy bien chicos y chicas espero les haya gustado este videíto la verdad estoy trayendo vídeo después de un buen buen tiempo la verdad una semana entera y ya saben la razón por qué no puede ser videíto pero estamos nuevamente acá pues el día de hoy nos compramos un dragoncito de jefe espero que realmente me sirva haya valido esa compra la verdad gastarme esas gemitas de 400 gemas casi 500 de haber tenido a pasar a tener 63 nada más en un santiamén se desaparecieron pero bueno espero que valga la pena espero poder conseguir mucho más oro y así poder también conseguir muchísima muchísima más comida ya que es lo que más cuesta en el juego conseguir muy bien chicos conmigo sería todo por el momento nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chau chau